Hola que tal amigos de historias felinas en esta ocasión les traigo la historia de una gatita la cual nadie quería por algunas marcas propias de su naturaleza propias de su pelaje que bueno tiene que ver con un sentido totalmente aquí en México le decimos con doble sentido un tanto con albur que era por eso el cual no la querían pero sin más vamos a continuar con esta historia para que ustedes se den cuenta de lo que estoy hablando Daisy es una gatita muy adorable de Sydney allá en Australia de raza ragdoll con un pelaje gris ahumado que tuvo dificultades para encontrar el hogar indicado debido a las particulares marcas en su rostro como ya les comentaba aunque la personalidad de la gatita es dulce las marcas hicieron complejo su proceso de adopción pues algunos afirman que estas parecen un corazón alargado o alas de un ángel pero para la mayoría de personas en realidad forma una figura similar a la de los genitales masculinos el hecho de que Daisy tenga esa apariencia puede parecer un evento desafortunado pero sin duda alguna quienes realmente valoran a los animales saben que esto la hace una felina totalmente única que merece todo el amor como cualquier otro animalito algunos familiares estuvieron cuidando de la gata de 9 años y a su hermana Molly después de que sus padres adoptivos fallecieron y a principios de agosto se contactaron con el centro de rescate de mini kitty commune MKC en Sydney donde afortunadamente decidieron hacerse cargo de ellas después de un tiempo intentando encontrarles un hogar un hogar ideal no se obtuvieron buenos resultados esto debido al asombro de los posibles adoptantes ante las marcas de Daisy por eso decidieron compartir su historia en redes sociales junto con algunas fotografías el personal de MKC escribió en Facebook lo siguiente Daisy está lista para pasar su tiempo acurrucándose en algún lugar cálido y feliz es muy tranquila y no pide mucho le encanta la compañía de los humanos y también ha estado cerca de otros gatos por lo que le irá bien al realizar esta publicación fue inevitable que captara la atención de miles de personas y desde entonces el centro de rescate se vio inundado de ofertas de adopción tuvieron muchas reacciones de quienes le encuentran divertido hasta personas ofendidas por comprar sus marcas faciales con imágenes fálicas una de ellas comentó en la publicación como puede alguien decir que tiene un aspecto desafortunado pienso que ella es hermosa Derek quien forma parte del centro de rescate dijo que han tenido bajo su cuidado a muchos Kittlers o sea gatos que se parecen a Hitler pero que esta es la primera vez que él y el resto del equipo se encuentran con un gato con marcas tan únicas por fortuna Daisy y su hermana Molly finalmente iniciaron un periodo de prueba con Nami una potencial adoptante que ha sido seguidora del MKC durante años y todo ha salido bien para ambas pues la mujer les brinda la atención y el amor que necesitan si deseas ayudar o incluso adoptar a gatos como Daisy puedes ofrecer tu apoyo a Temini Kiddy Comune haciendo clic en un enlace que te voy a dejar en la descripción y bueno también en la caja de comentarios escríbeme tu opinión que piensas acerca de esta gatita que bueno tiene ese esa marca que bueno yo creo que si tienes una mente cochambrosa como decimos por acá pues bueno puedes encontrarle ciertas figuras pero si no le prestas demasiada atención creo que no hay ningún problema en tener un gatito con ese con esa marca pero en fin muchas gracias por ver el video nos vemos en la siguiente historia Gracias por ver el video